Amigos, nos encontramos con uno de los ganadores del primer premio de caligrafía en categoría pintura, con el señor Andrés Arguelles Vigo. Cuéntanos, ¿cómo así te inspiraste en esta obra? Bueno, este trabajo pertenece a una serie de proyectos de pintura que estaba haciendo acerca sobre el cuerpo y sobre cómo hay un cuerpo protagonista de la escena de drama. En este caso específico era sobre la religión. Y en este caso, puratorio, porque yo consideraba que el puratorio no era un espacio infrahumano, sino más bien un espacio terrenal. Lo que pasa es que le pongo el suelo, que nosotros somos el puratorio de alguna manera. Porque no caemos en este sufrimiento tan dramático como lo del infierno, pero también está como que tienen esperanza por ir al cielo. Por eso creo que según la perspectiva religiosa estamos en el puratorio. ¿En qué año ya estás? ¿En qué año estás sufriendo? Estoy cursando el último año de la Escuela de Bellas Artes, en pintura. ¿En Lemba? Claro, y estás de Lima. Excelente. ¿De Arequipa, no? De Lima, no, estoy de Lima también. ¿De Lima? Sí. ¿Y estudiaste en Lima? Estoy en Lima. Excelente. ¡Felicitaciones! Gracias, gracias. Gracias. Gracias.